Siervos de Dios Cristo muy pronto vendrá Fieles de Cristo no quieren anunciar Cristo muy pronto vendrá Siempre alegres, contentos cantar Cristo muy pronto vendrá Pronto vendrá, pronto vendrá Cristo muy pronto vendrá Montes y valles, canciones tonal Cristo muy pronto vendrá Ondas del mar, nuestras voces alzar Cristo muy pronto vendrá Pronto vendrá, pronto vendrá Cristo muy pronto vendrá Cristo muy pronto vendrá